La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Qué gusto estarles acompañando el día de hoy en este programa de La Minga por la Pachamama. Este espacio, esta ventanita entre el campo y la ciudad. Así que enviarles un grato saludo a todas las radios que retransmiten este programa en todo el Ecuador. Saluditos, saluditos a Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manaví, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapag en Bolívar, Radio Ideal Tena en el Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Huamote en Chimborazo, Radio Intag en Inbabura, y por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV. Así que amigos, amigas, qué alhaja estar el día de hoy con ustedes y conversar sobre un tema, parece complicado, parece difícil. Escuchen bien, acción de protección, decreto 645. Parece como un trabalenguas, parece que, ¿qué será eso de acción de protección? Decreto 645 y es lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Entonces, por favor, Marcelito, está sirviendo también unas deliciosas agüitas. Qué rico para nuestros invitados del día de hoy y muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Angélica Porras Velasco, yo soy abogada y bueno, aquí hemos hecho una conjunción de voluntades para exigir derechos de las personas. Abogada, Angélica, ¿y con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, un gusto estar aquí. Creo que lo que vamos a conversar hoy día tiene todo que ver con una minga por la Pachamama. Yo soy Miguel Malo, médico salubrista de mucho tiempo y ahora estoy representando a una plataforma de sociedad civil, Todos por la Vida, en contra del decreto 645. Vea, qué interesante. Y entonces, un médico salubrista y una abogada, ¿cómo así se juntan? ¿Qué es lo que han estado trabajando este último tiempo, Angélica? Bueno, decirles que hay un decreto, que es el decreto 645, que fue emitido por el presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, que lo que hace es bajar impuestos sobre productos no saludables. Es decir, baja impuestos con lo que aumenta el consumo de dichos productos y aumenta los problemas de salud, los problemas de violencia, porque en este decreto incluso están rebajados los impuestos de las armas. Entonces, justamente lo que nosotros, lo que nos ha unido es que este decreto viola los derechos de las personas, viola los derechos fundamentales, como por ejemplo la salud, la integridad física, el derecho a un ambiente sano, el derecho también a vivir en paz y en seguridad. Por eso nos hemos unido. ¿Y cuáles son los impuestos que se bajan? ¿En qué productos? Ya, muy bien. Este decreto, el 645, lo que hace es reducir los impuestos al consumo especial y reduce impuestos en productos como el tabaco y sus derivados, en productos, en bebidas alcohólicas, en bebidas azucaradas, con gas o sin gas, en fundas plásticas y en armas y baja considerablemente esos impuestos. O sea, se reducen los impuestos en tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, plásticos también. Sí, fundas plásticas. Fundas plásticas y armas. Y desde la salud pensar en esa rebaja de impuestos en estos productos que se consideran no saludables. ¿Por qué se consideran no saludables el tabaco, el alcohol? De una u otra forma es como divertirse, podrían decir, que estamos diciendo nosotros que no se diviertan. ¿Por qué? Bueno, la ciudadanía ecuatorianos y ecuatorianas tienen que saber que es un decreto absolutamente atentatorio contra la salud de la población. Y quiero explicar rápidamente por qué. Más del 70% de las muertes en el Ecuador son por lo que llamamos las enfermedades no transmisibles. Entre ellas principalmente enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres. Y la evidencia científica en la salud, en la medicina, nos muestra que los principales factores de riesgo para estas enfermedades son el tabaco, el consumo de alcohol y el consumo de productos ultraprocesados, principalmente bebidas azucaradas. Y esto ya nos viene pasando desde hace unos 30, 40 años con el aumento de estos productos en nuestras dietas. Nosotros teníamos más problemas antes de carácter nutricional, de carácter parasitario. Ahora ya no. Ahora nos estamos muriendo mayoritariamente por estos problemas. Y además de esas muertes son lo que llamamos muertes prematuras, es decir, son muertes que suceden antes de lo que deberían suceder, antes de los 70 años. Más de cerca del 40% de las muertes en Ecuador son muertes de personas menores de 70 años por estas patologías. Y ese aumento enorme, que es considerado una epidemia por la Organización Mundial de la Salud, se debe a estos factores de riesgo. En ese sentido, desde los propios organismos internacionales y con aprobación de todos los países en el mundo, se han planteado políticas públicas que vayan a prevenir y controlar estos factores de riesgo. Es decir, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, entre otros. Y esas políticas públicas principalmente son lo que estamos discutiendo ahora. Un aumento al impuesto al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas, lo que hace es que disminuya su consumo y a la larga esa disminución de consumo nos va a generar disminución de esas enfermedades, disminución de enfermedades cardiovasculares, de infartos, de diabetes, de cánceres, y nos va a disminuir, por tanto, el uso de los servicios de salud y va a disminuir los costos para las familias y los costos para el país en su conjunto por estos problemas. Esa es la dimensión enorme de la barbaridad que significa este decreto 645 para la salud pública. O sea, es pensar que 7 de cada 10 personas que mueren, mueren por estas enfermedades causadas por estos factores de riesgo de el tabaco, el alcohol, estos productos ultraprocesados, principalmente estas bebidas azucaradas que este decreto reduce los impuestos. Pero pensando ya en las muertes, pero pensando en la enfermedad, es, o sea, es terrible. O sea, vivir con una persona que tenga cáncer también afecta a toda la familia. Vivir con alguien que tiene diabetes también es como un, o sea, es difícil. Bueno, eso usted tiene total razón. La situación aumenta el problema de lo que, o sea, aumenta el problema de salud pública de lo que significa este decreto. El momento en que disminuimos los impuestos, y eso está evidenciado en muchos estudios a lo largo del mundo y a lo largo de nuestra región, incluso en el Ecuador. Lo que hemos hecho con el aumento de impuestos en estos productos es que disminuye su consumo. Esa disminución de consumo disminuye enfermedad y muerte. Esa disminución de enfermedad y muerte le significa a la familia menos gasto en salud, mejores condiciones de calidad y de bienestar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, otro de los problemas gravísimos, y eso tiene que estar la población muy claramente consciente de eso, y eso es que estos productos van acompañados de un marketing gigantesco para generar nuevos consumidores. Y esos nuevos consumidores son niños, niñas, adolescentes. Y con una política de aumento de impuestos a estos productos, los grupos más beneficiados de la población son justamente niños, niñas y adolescentes. Por tanto, la disminución de impuestos, como es el caso de este decreto 645, lo que hace es darles más facilidades a estas grandes industrias para que aumente su mercado y sus consumidores en niños, niñas y adolescentes. ¡Qué cruel! En realidad, qué cruel. Pero, ¿es posible hacerlo? O sea, ¿cómo funcionan los decretos? ¿Se puede emitir un decreto y ya es ley? Es una buena pregunta. En el ordenamiento jurídico de todos los países hay niveles de leyes, ¿no? Hay leyes que son la constitución, que es la más importante. Luego vienen las leyes ordinarias, que se llaman, o las leyes orgánicas, que son las leyes comunes que conocemos. Tenemos, por ejemplo, el Código Civil, que ordena cómo uno se casa, se divorcia, etc. El Código Penal, que establece los delitos. Debajo de estas leyes están los reglamentos, que son, digamos, leyes con menos fuerza, pero que ayudan a aplicar las otras. Y debajo, 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 están los llamados decretos ejecutivos. Los decretos ejecutivos son dictados por el presidente de la república y son dictados solamente en el marco de las facultades que tiene el presidente de la república. Entonces, ¿cuáles son los límites que tiene un decreto del presidente de la república, como este, el 645? El primer límite y el más importante es que debe guardar coherencia con la constitución y con las leyes. Y esa coherencia que debe guardar con la constitución genera dos tipos de límites al decreto. El un límite es un límite formal, es decir, lo tiene que emitir el presidente de la república, no el vicepresidente, no el ministro, porque el ministro emite acuerdos, por ejemplo. Entonces, ese es el límite formal. Pero hay otro límite que es más importante, que es el que en el derecho le llamamos límite material. ¿Qué quiere decir esto? Que un decreto ejecutivo no puede violar derechos fundamentales de las personas. Entonces, ahí es necesario concurrir a la constitución para saber cuáles son esos derechos fundamentales de las personas. Y entre otros derechos fundamentales de las personas están, en primer lugar, la salud. En segundo lugar, el derecho a vivir en un ambiente sano, es decir, y en el derecho a tratar de disminuir el uso de productos que dañan el ambiente, como el plástico. También está el derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia. Es decir, hay evidencia científica que muestra, por ejemplo, que cuando se permite el uso de las armas, cuando es más fácil acceder a un arma, aumenta los índices de violencia y la muerte en contra de las mujeres por armas. Y lo propio con el tema de considerar a los niños, niñas y adolescentes como grupos prioritarios, de atención prioritaria por parte del Estado. Ese es un derecho fundamental. Es decir, lo que nos decía Miguel, es importantísimo tomar en cuenta que niños, niñas y adolescentes pueden ingresar al consumo de alcohol y de tabaco justamente si es más fácil acceder a ellos, si hay menos impuestos, si se permite esta... Si son más baratos. Si son más baratos y este bombardeo de la publicidad que va en busca justamente de nuevos consumidores. Entonces, por eso este decreto 645 viola derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, viola derechos a la salud, viola derechos a vivir en un medio ambiente sano, en un ambiente sano, perdón. Y también viola derechos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene derecho a reconstituirse en sus ciclos, pero eso no puede si es que amontonamos de fundas plásticas en nuestro vivir diario y no se diga el tema de las armas. Por eso decimos que ese decreto tiene que guardar proporción con la constitución y si no guarda proporción con la constitución, se puede demandar ese decreto a través de una acción de protección, a través de una acción de inconstitucionalidad, según sea más adecuado para los intereses de quienes pretendemos que se protejan o se respeten los derechos de las personas. A ver, o sea, en realidad, aunque hay ese decreto que se vuelve ley, es posible organizarse y decir, espere un ratito, aquí hay esta violación de derechos. Y entonces, este colectivo Todos por la Vida, ¿qué es lo que se propone? Bueno, añadiendo un poco a lo que dice Angélica, ¿por qué además estamos planteando esto? Porque las políticas, y eso es desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que están trabajando por la salud de la población, se plantea, las políticas tienen que estar basadas en evidencia científica, con bases científicas, no puede a cualquier presidente, a cualquier ministro de salud, a cualquier ocurrírsele, a cualquier ministro de economía, ocurrírsele lanzar cualquier medida gubernamental que atente contra la evidencia científica que está planteada ahí. Es triste que en este país, que hasta tenemos un vicepresidente que es médico, no haya tenido la posibilidad de dialogar elementalmente con el presidente para decirle, ¿sabes qué? Este decreto es una perversidad contra la salud de la gente, basado en evidencias, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está sustentando. Estamos clarísimos y además hay toda la evidencia y podemos hacerles llegar cuando sea pertinente, que muestra, por ejemplo, cuánto de aumento al impuesto en el tabaco o en el alcohol o en las bebidas azucaradas, a la larga, en 10, 15 años puede disminuir en mortalidad y morbilidad de estas enfermedades, ¿no? Entonces, este planteamiento de acción de protección no es una cosa al azar que está planteada por varios organismos de sociedad civil porque se nos ocurre estar en contra de lo que está diciendo el gobierno. No, es una propuesta sustentada en evidencia científica amplísima en el mundo, en nuestra región, para decirle, señor, usted está atentando contra el derecho a la salud de la población y particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Vea, entonces, en realidad es esta acción de protección. Tiene este nombre además tan simpático, ¿no? Porque te remite a una, al actuar, al accionar, pero como para proteger, para cuidar. Y entonces, ¿cómo fue que se juntaron? ¿Cómo fue que se organizaron para poder ir trabajando esta acción de protección? Bueno, yo quisiera decir que nuestra constitución ofrece mecanismos para protección de derechos y hay varios. Uno de ellos es la que conocemos como acción de protección. La acción de protección tiene una ventaja y esa ventaja es que, según la constitución, la acción de protección se puede presentar cuando hay una política pública que atenta a los derechos de las personas, como en este caso, ya nos ha explicado Miguel, lo que encierra una política pública. Entonces, cuando esa política pública no está hecha con evidencia científica, no está hecha considerando los derechos de las personas, se puede acudir a este mecanismo para impugnar ese decreto, para decir, este decreto no vale porque está atentando contra los derechos. Entonces, la acción de protección ofrece esa posibilidad. Y lo que significa es que vamos a llevar a un pequeño proceso judicial ese atentado contra los derechos, que es el decreto 645. Aunque suena feo decir proceso judicial porque todo el mundo le tenemos miedo a los procesos judiciales porque enfrentarse a un juez, a una cosa desconocida, un lenguaje que parece de expertos, que no lo es, pero que parece de expertos, hay que decir que el proceso de acción de protección es pequeño, no dura mucho tiempo, o sea, no son años como un juicio de divorcio, cosas así, pero es un proceso con una audiencia y la ventaja es que esa audiencia es pública y todo el mundo puede participar para ver lo que dicen los jueces, para ver cómo se defiende el presidente de la república, porque a quien se le demanda es al presidente de la república, porque nadie está por encima de la ley. Entonces, se le demanda, lleva a sus abogados, sus abogados dicen, no, no vale lo que ustedes sostienen o si vale y el juez decide. Entonces, hay una audiencia pública donde todos escuchamos, pero además donde todo el mundo puede participar con un amicus curi. ¿Qué es esto del amicus curi? Es un escrito que manda a cualquier persona al juez que le dice, vea, en la demanda no se ha tomado en cuenta este puntito, debería usted también tomarlo en cuenta, sea a favor o en contra. Y esta acción de protección justamente sirve para que el juez diga o llame la atención al gobierno, al presidente y le diga, mire, tiene que tomar en cuenta estos derechos, o por lo menos vea, consulte, vea, llame a una mesa. Es bastante amplia en cuanto a la decisión que puede tomar el juez. Entonces, yo creo que tenemos que mirar esta acción de protección, primero como un ejercicio ciudadano, porque para eso están las acciones en la constitución, para que los ejerzamos los y las ciudadanas, primero. Segundo, la oportunidad para debatir, porque la política pública no se puede hacer en cuatro paredes, hay que debatirla. Y esta es una gran oportunidad para debatir las posiciones a favor y las posiciones en contra. Y tercero, para llevar adelante una lucha por el tiempo que sea necesario. Seguramente este es un primer paso, la acción de protección. Y hay que ir a un segundo paso, que seguramente será pelear en otras instancias o incluso ante la Corte Constitucional. Pero ese es el camino. Entonces, en realidad, más bien es un tema de este ejercicio del cuidado, no esta acción de protección que tiene que ver más bien con este ejercicio del cuidado. Miguel. Claro. Y una cosa que ahí tiene que quedar clara también para la población, las personas que nos están oyendo, es que este debate que tenemos aquí en el Ecuador no es un debate solamente de aquí, es en todos los países. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a poderosos intereses económicos. Poderosos intereses económicos que son de estas grandes industrias. De las industrias del tabaco, de la industria de la bebida azucarada, de la industria del alcohol. Y lo que sucede es que generalmente, no todos los gobiernos, pero algunos, lamentablemente la mayoría, se inclinan hacia los intereses, hasta estos poderosos intereses económicos. Entonces, ahí viene el rol, yo creo, de la sociedad civil y el que estemos juntos aquí como una plataforma amplia de sociedad civil para decir, no, estamos también los ciudadanos y los ciudadanos tenemos el derecho de proteger la salud nuestra, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nietas, en contra de esos poderosos intereses que muchas veces son los que tienen directo lobby, entrada directa a que sean oídos por los tomadores de decisión, en este caso por la presidencia de la república. Entonces, ese es también un elemento que se está jugando aquí. Y ahí hay que apelar, y ese es otro punto que mencionaba al principio, hay que apelar a la sensibilidad del ente jurídico, que debería estar a favor, obviamente, de la salud de la población. Pero también, y eso hemos visto en otros países de la región, y a mí me ha tocado personalmente, si yo testigo en algunos países como el caso de Perú, México, por ejemplo, hay una presión fuertísima sobre el estamento jurídico para ir en contra de estas políticas, en el caso me refiero al aumento de los impuestos, por ejemplo, en contra de esas políticas públicas que son a favor de la salud de la población. Y es por eso que muchas de estas políticas que están, digamos, ya aprobadas por todos los países en el mundo, no se han podido desarrollar apropiadamente por esas intervenciones y ese lobbying de estos poderosos intereses económicos. ¿Qué terrible en realidad esta situación? O sea, usted amigo, amiga, cacerito, cacerita, escucha, imagínese, en una funda plástica, usted puede poner ahí, piense que pone ahí una cajetilla de tabacos, la cervecita que no ha de faltar, el licor, ¿qué más da la funda de plástico? El licor, el tabaco, aclaro, para que el niño esté tranquilo, le va a dar una gaseosa y también, por si acaso, le roben porque la inseguridad está tan mal aquí, va a meter un arma. Y esa es como la canasta de productos que este decreto 645 nos está poniendo cada vez más barato, más al acceso de todos y todas. ¿Qué hacer? Está la acción de protección, pero para los amigos, amigas, las personas que están escuchando esto, ¿qué podemos hacer nosotros desde las casas para protegernos frente a esta acción de protección? Pero como dice Miguel, también protegernos frente a estos intereses de las grandes industrias que crean estos nuevos mercados, estos nuevos espacios para poder seguir reproduciendo estos productos que en realidad nos están enfermando. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo diría que hay que ser críticos de lo que nos informan, de lo que nos dicen y de la información que consumimos. ¿Por qué? Porque, como bien nos explicaba Miguel, hay toda una campaña comunicacional de estos grandes intereses industriales que nos hacen ir por la vía fácil de reflexión, es decir, ah, si bajan los precios, entonces es algo bueno porque ya costará menos un tabaco, pero no nos hacen pensar en todo lo que está alrededor de eso, que es la afectación a los niños, que es la afectación a la salud, que es la afectación incluso en productividad y incluso en el bienestar de la familia, incluso en el bienestar de las mujeres, porque las mujeres, probados científicamente, somos las que asumimos el cuidado de forma mayoritaria de las personas que enferman en una casa, de la persona que tiene cáncer, de la persona que está exactamente. ¿Quién les cuida? En realidad somos las mujeres. Somos las mujeres, mayoritariamente. Entonces, todo esto va pegado y obviamente una propaganda de estas grandes transnacionales no muestra eso. Entonces, hay que ser críticos de la información que tenemos, en primer lugar, y en segundo lugar, hay que estar conscientes de que son nuestros derechos y que tenemos derecho a opinar sobre esos derechos que son nuestros, que tenemos derecho a decir, no nos gusta, déjenos enterarnos bien para dar una opinión. Todo eso lo puede hacer cualquier persona, no solamente los que saben, no solamente los abogados, sino cualquiera desde su casa, conversar sobre este tema y saber que hay una protección que se llama constitución, justamente para evitar estos atropellos de los grandes poderes, porque aquí estamos hablando del poder estatal, y por supuesto del poder presidente de la república, pero también del poder económico transnacional. Entonces, frente a eso y para eso, también existe la constitución y hay que usar los mecanismos que da esa constitución. Entonces, en realidad, estar informados, y saber cuáles son nuestros derechos, Miguel. Sí, bueno, ahí hay un punto que me gustaría enfatizar, porque tiene mucho que ver, sobre todo, con las poblaciones más vulnerables, niños, niñas. Como les decía, estos productos, de los que estamos hablando, una de las características es que se acompañan de un marketing impresionante. No tengo las cifras exactas, pero da cuenta de lo que estoy diciendo, un número. Hace unos años, pocos años, el presupuesto de la Coca-Cola para marketing al año era igual al PIB de 21 países. Ay, no. Para que tengan una idea, y además con toda la tecnología que está ahora en el marketing para pegar exactamente y generar cambios de comportamiento. Y nosotros tenemos el neuromarketing. Y nosotros tenemos, todavía está ahí una cosa que, a propósito de lo que dice Angélica, deberíamos reivindicar, el artículo 94 de la ley de comunicación, que le exige al Ministerio de Salud a definir la regulación, justamente para evitar la propaganda de estos productos nocivos. Entonces, es otro mecanismo que tenemos. Los ciudadanos, las ciudadanas, padres, madres de familia, tenemos que defender a nuestros hijos, a nuestras hijas, planteando las propuestas de ley, que algunas de ellas ya existen aquí, y que tienen que viabilizarse. Sobre todo en el caso del marketing. Hay otras cosas que, por ejemplo, son naturalizadas, pero que tenemos que cuestionar. Yo cuando veo, y me encanta, y a mí me encanta el fútbol, y veo a nuestra selección, nacional ahí ganando los partidos, los sub-20, pero veo la marca de una cerveza en la camiseta. Eso deberíamos protestarlo. Están metiendo, ese son, ese es el marketing subliminal que les va a generar a nuestros niños y niñas, ser los usuarios de este producto, que después les va a generar más de 200 enfermedades, y además problemas de salud sexual y reproductiva, les va a meter en la violencia, van a generar los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito. Eso tenemos que estar claros, los ciudadanos de Ciudad de Damas, y contra eso tenemos que protestar. Y que están como así, muy dentro de nuestras prácticas. totalmente naturalizados. Y por ejemplo, ahí, para ir viendo como los criterios, en realidad, como para ir viendo el mensaje, para los amigos, las amigas, que están ahorita cocinando en su casa, que están ahorita trabajando en su escritorio, ¿cuál sería? Bueno, hay algunos mucho más fáciles. A ver. Así, le bajen el precio a las bebidas azucaradas, lo que igual no debe pasar, deberían subirles, ¿no? ¿Qué resulta siempre más barato? Agua. Y es mucho más sano. Saludable. Absolutamente sano. Y delicioso, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que ya tenemos metido en la cabeza, ¿no? Que tenemos que tomar otra cosa que no sea esto, que es lo más saludable y lo más rico. Y, entonces, por ejemplo, una cosa, ¿no? Es esa la otra. Nosotros, felizmente, no tenemos lo que pasa en otros países, o algunos de los productos tropicales, frutas, verduras que tenemos todo el tiempo y que, de todas maneras, en algunas condiciones resultan más baratos que los productos ultraprocesados. Ahí están dos elementos concretos que podríamos. Así, para ya concretamente. Y, bueno, pensando en esto, ¿no? Que bajan los impuestos para estos productos ultraprocesados, estos productos dañinos, alcohol, tabaco, fundas, armas, y cuál es el que me falta, bebidas azucaradas, el, ¿quién gana finalmente? Porque digo, o sea, decir, porque a veces decimos, bueno, si nos toca, aunque no deberíamos consumirlos, pero algún rato vemos y no tenemos otra opción, y digo, ah, qué bueno, han bajado, y entonces mi bolsillo me están, o sea, me está beneficiando a mi bolsillo, este tema de la baja de impuestos. Finalmente, en temas de estos económicos, ¿nos beneficia? ¿O qué pasa con nuestra situación? Bueno, ahí hay unas cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta. Como ya nos explicó Miguel, el consumo de estos productos supone aumento en los gastos que tienen que ver con la salud, los gastos que tienen que ver con el cuidado, y también aumentan los gastos que las empresas hacen con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque hay que cuidar, por ejemplo, la baja productividad que está asociada al consumo de bebidas alcohólicas, por señalar un tema. Ah, entonces no solamente te afecta, o sea, esto del bolsillo personal, sino que también a la empresa a la que trabajas. Claro, porque el acceso amplio a las bebidas alcohólicas supone una baja en la productividad, y también las enfermedades asociadas al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, y al consumo de alimentos ultraprocesados. Eso supone también un gasto mayor en el tema de las empresas, porque la productividad rebaja, la productividad disminuye del trabajador o la trabajadora. Entonces, a largo plazo y a mediano plazo, incluso ahora mismo, eso supone que nosotros estamos pagando más por la salud de aquella persona que tiene que acceder a los servicios de salud pública, porque eso se sostiene con nuestros impuestos. Entonces, es un costo mayor para nosotros. Ahorita, mañana y después, es un costo mayor para el Estado, pero además es un costo incluso para las empresas que tienen que lidiar con estas enfermedades que podrían prevenirse y que generan reducción de productividad. Entonces, esta idea de que bajar los impuestos mejora nuestra capacidad de consumo es falsa, porque al mismo tiempo empeora el tema del acceso a la salud, el tema del acceso a medicinas y todo lo demás que trae asociado. Voy a ver sobre eso dos datos de las evidencias que tenemos de la política pública. Cuando se aumentó el impuesto a la bebida azucarada en México hace unos años, en 14%, al primer año, disminuyó en más de 10% el consumo de estas bebidas azucaradas, lo que significa en 10 años una disminución en México de 20.000 muertes por diabetes. Pero a la vez aumentó el consumo de agua. No puede haber mejor política pública que eso. Y yo diría adicionalmente, en el caso, por ejemplo, del tabaco, no solamente que el decreto 645 es perverso para la salud, sino que es cínico, porque se supone que está hecho para mejorar las condiciones económicas, pero resulta que lo que nosotros gastamos en los servicios de salud, en el tratamiento a los enfermos con cáncer de pulmón, otras patologías que produce el tabaco, es casi 10 veces más de lo que se recauda por el impuesto al tabaco. Entonces, incluso desde el punto de vista meramente económico, si no tomaríamos en cuenta nada de los problemas graves de salud, solo desde el punto de vista económico, es una absoluta falsedad decir que disminuir el impuesto de estos productos, en este caso, por ejemplo, del tabaco, va a mejorar las condiciones económicas del país. Todo lo contrario. Lo que nosotros gastamos con el tratamiento, la enfermedad y la muerte por estos productos, es muchísimo más, casi 10 veces más de lo que de la recaudación de impuestos. Qué denso, o sea que en realidad, pensando, no, una mamá que viene el guambra y le dice, quiero una gaseosa, quiero una gaseosa, y uno se va a ver y dice, ah, ha disminuido el precio, qué bueno, voy a comprarle esta gaseosa. En realidad, ese momento es como pensar, no, estos, no sé, 10 centavitos que me rebajan, en realidad no me están rebajando, sino que estoy adquiriendo una deuda de salud para mi hijo, que va a seguir creciendo y luego, y una deuda que no es sólo económica, sino que es una deuda de sufrimiento, de enfermedad, de acompañar un proceso de enfermedad de adultos enfermos. Y con el planeta, ¿no? Hablando de los plásticos, lo que es la estimación que se ha hecho, por ejemplo, de cuántas botellitas de estas gaseosas botamos en el mundo, es de 3.600 por segundo. 3.600 botellas por segundo. No, ya, ya nos vamos a morir todos. Pero bueno, podemos prevenir. Bueno, tenemos esperanza. Por eso mismo, la acción de protección. Entonces, volviendo a la acción de protección, ¿qué actividades vamos a tener, pues, para los siguientes días en este ejercicio ciudadano, en este ejercicio de defender los derechos de la salud, del bienestar de las personas? ¿Qué podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir la pista a este espacio de Todos por la Vida y esta acción de protección frente a este decreto 645 que atenta contra nuestros derechos? Bueno, varias cosas, ¿no? Ya nos dirá Miguel también lo que están pensando, lo que estamos pensando. El primero de ellos es difundir este debate. El segundo es que la acción se va a entregar el 30, tenemos pensado el 31. 31, a propósito del Día Mundial contra el Tabaco. Entonces, la vamos a presentar en la respectiva unidad judicial. Y, bueno, se han planeado también algunas otras cosas justamente para el debate con la participación de la academia y de expertos en el tema, ¿no? Que quizá Miguel ahí nos cuente un poquito más. Bueno, no, la idea en realidad es que podamos, en este sentido del que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo es que podemos defendernos los ciudadanos y las ciudadanas de estas políticas perversas? Juntándonos, informándonos y adhiriéndonos a lo que pueda darse en este proceso de la acción de protección, ¿no? Entonces, la idea es que podamos tener varias actividades académicas, informativas, de comunicación, pero sobre todo lo que nos interesaría es que ustedes que nos están oyendo se adhieran, se adhieran a esto porque es una defensa en el largo plazo de la salud de nuestra gente, ¿no? De nuestra población y sobre todo de nuestros niños y niñas. Entonces, la idea es ir haciendo estos espacios comunicacionales que nos permitan tener cada mes más adhesiones a esta acción de protección en contra de esta perversidad que significa para la salud pública este decreto 645. Y justo me mandan mensajecito contándonos justamente cuáles son estas actividades más académicas que tenemos para amigo o amiga. En realidad, si usted está interesado, quedó interesado, tenemos el conversatorio en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Médicas. El conversatorio se llama ¿Por qué se debe derogar el decreto 645? Y esto va a ser el martes 30 de mayo del 2023 en el auditorio del Instituto de Posgrado de la Facultad de Medicinas de 10 a 11 y media del día. Y por la tarde, porque jornada completa, justamente para enterarse bien qué es lo que está pasando antes de la presentación de esta acción de protección, el foro público Todos por la Vida, no decreto 645, el martes 30 también en el auditorio de la Torre 1 de la Universidad Católica en Quito de 7, no, de 5 a 7 de la noche. Así que si usted quiere, puede sumarse. Estos van a tener transmisión también en línea a través de la página de Facebook y de los canales de la campaña Qué Rico es Comer Sano y de Nuestra Tierra y también de otros medios comunicacionales. Y el miércoles 31, pues por supuesto, la entrega de esta acción de protección. ¿Cómo se pueden adherir a la demanda? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es un pequeño escrito que no necesita firma de abogado. Simplemente la persona que esté interesada puede, por ejemplo, el día que estamos en los diversos eventos o incluso después puede adherirse. Tenemos un formatito donde simplemente hay que agregar el nombre y hay que firmar porque la acción de protección no requiere abogado. Y con eso se puede adherir a la demanda. Entonces, tenemos también un formato para que si es que antes de adherirse, antes de presentar la demanda quieren firmar, en uno de estos eventos puedan anotarse. Tendrían que llevar su cédula. Y el día de la audiencia, esto es muy importante, la persona que se adhiere el día de la audiencia tiene que ingresar para estar en la audiencia. Bien, lo puede hacer por Zoom, se puede pedir Zoom para el efecto. Eso tarda un poquito, se presenta la demanda y tardan unos 15 días en fijarnos una fecha, pero hay que estar presentes en la audiencia, digamos. No hay que hablar, pero sí, sí. Es como una presión que dices, yo firmé y aquí estoy viendo. A mí me interesa, yo quiero cuidar, yo también quiero hacer esta acción de protección y me sumo. Y ese sería el día de la audiencia, el día de la entrega, ¿no es cierto? Sí, hay dos mecanismos, dos mecanismos hay para adherirse. El un mecanismo es antes de la entrega, que puede hacerse en los días que estamos en los diferentes eventos. Hay una hojita donde se recogen los datos. Ya, ya, por ejemplo, si usted va al conversatorio en las universidades. Así es, y tiene que llevar la copia de la cédula. La copia de la cédula, ¿ya? Necesariamente. Entonces, ese es el un mecanismo, ¿ya? Ese es antes de la entrega. Y después de la entrega tenemos, de hecho, un formato que va a estar publicado en las diferentes redes, un formato que usted se puede bajar, pone sus nombres, hace su firma y hay que dejarlo o enviarlo al juzgado cuando ya esté la acción presentada. Luego. Luego. Entonces, hay estos dos mecanismos, digamos. Es la, lo único que importa, digamos, es que usted sepa que está adhiriendo a este juicio por, por derrotar, digámoslo así, a este decreto 645 y presentar su cédula. Ya, oigan, y pensando, ¿no? En realidad, ya como decía el Miguel, más de 3 mil botellas, ya parece que todo el mundo va a colapsar. ¿Por qué juntarse? ¿Por qué moverse? ¿Por qué articularse? Es, ¿qué les motivó en realidad a trabajar este, esta acción de protección? Yo diría, no hay otro camino. O sea, si es que no nos juntamos, no hay otro camino, porque por el otro lado tenemos una agenda de las grandes transnacionales que además tienen acuerdos por encima o por debajo de la mesa con los gobiernos o con varios gobiernos, no con todos, con algunos no. Y si no nos juntamos, los que no estamos allí, sino al otro lado, pues se nos viene encima, ¿no? Y me parece a mí que ya que hay un marco jurídico que ofrece la posibilidad de que los ciudadanos, incluso sin abogado, exijamos derechos, pues ese es el único camino. Si no, pues nos atropellan y no ha pasado nada. Así es. Sí. Es decir, el decreto es casi una caricatura de eso que dice Angélica, ¿no? Imagínense, ya con el convenio marco de control del tabaco, que es una propuesta que además está violando con este decreto el gobierno ecuatoriano, porque es mandatorio, disminuieron en 150%, por ejemplo, para los productos de estos cigarrillos electrónicos. ¿A quién va a afectar eso más? ¿Quiénes son los que más están consumiendo este rato en el Ecuador los cigarrillos electrónicos? Niños, niñas y adolescentes, porque está orientada allá el marketing y son los nuevos consumidores de estos productos que son productos de la industria del tabaco. Y que además son absolutamente dañinos. Tenemos comentario. El compañero Edison Cadena nos dice, lo lamentable es que la salud es algo convertido en comercial. Es un atentado contra la vida y la salubridad también depende de la conciencia familiar. Correctísimo, de acuerdo. Totalmente, claro. Y teniendo en cuenta que la salud es comercio, o más bien dicho, que se pretende que sea comercio, porque en realidad es un derecho humano fundamental, nos toca a nosotros, o sea, es decir, en las casas, en las escuelas, darnos cuenta y tomar acciones para que deje de ser comercio. O sea, qué bien para ellos que esta gran empresa transnacional introduzca productos poco saludables, porque es esa misma empresa transnacional la que seguramente está detrás de la producción de las medicinas o de estos grandes hospitales con una salud pública que en ciertos gobiernos se viene a menos. Entonces, para ellos es un negocio redondo, para nosotros no. Tenemos que defendernos. Claro. ¿Para quién es el negocio redondo de las armas? Kingan. ¿Quién? Eso es elemental. Elemental. Yo tuve oportunidad de participar y tengo ahí algunos datos, además de lo que decía Angélica, por ejemplo, con esto de las armas, está clarísimo que una persona, yo que estoy armado, vamos a decir, sentado ahí, ¿no es cierto?, en mi casa, y me vienen a asaltar, ¿qué voy a hacer con el arma? Voy a tratar de defenderme con el arma. Tengo más riesgo de que me maten, porque yo no sé usar el arma, porque no tengo la perspectiva de matar a nadie. Es decir, la persona, los datos nos muestran que las personas que tienen armas para defenderse tienen mayor riesgo de morir que las otras que no tienen armas. Después, lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de Brasil, más de la mitad de los niños que llegan, niños y adolescentes que llegan a los hospitales, a las emergencias de los hospitales, con heridas de armas de fuego, es porque tienen armas de fuego sus padres en las casas. Entonces, es una barbaridad, es un absoluto contrasentido, además de todo lo que hemos hablado, este asunto de las armas. Y, por supuesto, como decíamos, ¿a quién benefician? En último término, benefician a los productores de armas. Así es, a los comerciantes de armas. Y a los comerciantes de estas grandes superindustrias, ¿no? Qué complicado, en realidad, qué locura, ¿no? Esto de los seres humanos del siglo XXI, tan capaces de crear tantas cosas maravillosas como estos canales que nos permiten ponernos en contacto, que nos permiten ir al espacio y volver, que nos permiten comer diferentes comidas de todo el mundo, una organización muy interesante de estos seres humanos del siglo XXI. Sin embargo, esta organización, en realidad, nos está llevando hacia las enfermedades, hacia este espacio difícil de vivir enfermos. Qué paradójico, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, el desarrollo tecnológico y todo lo demás, depende con qué criterio se maneja. Yo creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Y es lo que creo que nos junta a nosotros para trabajar en este espacio pequeño por la acción de protección, pero en el más largo, decir, queremos cambiar este mundo, ¿no? Que es, bueno, ya no más de pensar en el mercado y en el consumo y en el individuo, en la individualidad. ¿Por qué no retomamos el pensar en el bien colectivo, en la solidaridad, en el bien común y en el trabajo de una relación armónica con nuestra Pachamama? Yo creo que en ese sentido es linda aquí el título de la aminga por la Pachamama. Creo que estamos en eso y todavía creo que tenemos que tener esperanza de que podemos revestir eso, ¿no? Esa cosa del consumismo y del mercado por una cosa de solidaridad y colectividad que tanto nos hace falta. ¿Es posible, entonces? ¿Es posible todavía cambiarlo? ¿Es posible y urgente? Claro que sí. Sí, yo también escribo a lo que nos ha dicho Miguel. Lo que nos pasa es el resultado de una apuesta por la reproducción del capital sin considerar para nada al ser humano y al planeta. Porque ya no es que eres el ser humano, sino también el planeta. Pero me parece también que justamente ese desarrollo que ha tenido la inteligencia y el conocimiento del ser humano nos permite buscar alternativas. Y hay que recoger aquello que también viene de nuestra propia cultura, de nuestras raíces, nuestra relación con la tierra, con la Pachamama. Nuestras formas de solidaridad con el otro, pensar en el otro como un igual, pensar en el otro como aquel que nos da identidad. Son formas que son propias de este lado del mundo y que nos han permitido sobrevivir. Y que yo creo que nos permiten además construir una nueva forma de ver el mundo y de considerar al otro, a esa persona que está en desgracia, a esa persona que está en dificultades, que es parte de nosotros. Entonces, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, hay que rescatar eso porque toda la publicidad, todas estas grandes industrias, les interesa tenernos como soldados, uniformados, con los mismos intereses, con los mismos gustos. Para ellos es facilísimo porque si todos con la publicidad estamos orientados a un consumo específico, eso es lo que se busca. Entonces, eso elimina la diversidad, elimina incluso la capacidad de mejorar que tenemos como seres humanos porque la diversidad es la que nos hace pensar, la que nos hace avanzar. Entonces, hay que rescatar todo eso, que nos ha servido además, nos ha servido a lo largo del tiempo y que creo yo nos seguirá sirviendo, poniéndole conciencia al asunto. Importante, ¿no? Esto de aprender a organizarnos y también este tema de que cómo estos derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, se han mercantilizado, ¿no? Están puestos números, dólares y cuestan el derecho a la educación, también tiene. Y es como comenzar a repensar esto, ¿no? En realidad que no sea solo la cosa del número económico, de cuánto me cuesta, cuánto me vale, cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder. Pero además de ahorita. Sí. O sea, porque a eso nos ha llevado, ¿no? Que ahorita tenemos que ver que ahorita nos alcance, que en este momento nos sobre. Y esa es una apuesta mala. Sí, sí. Yo creo que es un punto claro, Angélica, porque cuando hablamos de estos problemas, enfermedades crónicas, no van a pasar mañana, pasado mañana. No es como una gripe. No. Van a pasar en el futuro. Nosotros nos vamos a estar muriendo más que a 20, 30 años, estas personas que están con los problemas. Entonces, sí es un pensamiento a largo plazo también, ¿no? No es una cosa del corto plazismo. Y el otro punto que yo creo que es fundamental en esto que estamos conversando es que podamos superar, ayudarnos de la tecnología, ¿no es cierto? Pero superarla. Es decir, las redes sociales han generado una serie de cosas positivas, pero también muchas cosas complicadísimas desde el punto de vista que nos pone en la individualidad sin nada, ningún mecanismo de solidaridad y además de absoluto corto plazismo y superficialidad. Entonces, la idea también es que podamos trabajar con una propuesta comunicacional como la que estamos queriendo hacer, por ejemplo, para esto, que no sea una cuestión de marketing superficial, sino que llegue a la gente para que entienda que hay una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas para trabajar por el mejor bienestar de nuestra gente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Angélica. Nada, pues ya para ir cerrando, el mensaje final para los amigos, las amigas, para que se sumen a este espacio de todos y todas por la vida y frente a este decreto que nos está matando. Así es. Bueno, yo decirles que estén atentos, que estén atentas, que nos apoyen, tanto en redes sociales, pero también en el mundo físico, que nos acompañen a la audiencia, que nos acompañen a dejar la acción y que estén interesados e interesadas, porque esto seguramente va a tomar su tiempo y tenemos que no decaer en la lucha. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Para una tranquilidad espiritual. ¡Ah, qué bonito! Era una definición bellísima de salud. Yo creo que estamos en eso, es decir, de alguna forma lo que estamos haciendo apunta hacia esa definición de salud integral y amplia. Y para vivir bien, para vivir todos bien, todos juntos, en armonía, ¿no? Más bien, en realidad, dentro de lo que podamos estar. Muchas gracias por acompañarnos. Lindo conversar con ustedes, entender un poco más de esto de la acción de protección, entender un poco más de esto del decreto, que creo que es importante estar atentos, estar atentas para poder ir tomando nuestras acciones desde la casa, pero también estas acciones de estar informados, de saber bien cómo elegir los productos al momento de comprar, pero también de ir acompañando estos procesos que cuidan la vida. Muchas gracias en los controles a Paul Salas y a Diego González, que han estado acompañándonos el día de hoy. Y bueno, amigos, amigas, recuerden que el poder del cacerito, el poder de la cacerita está en sus manos. ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Gracias!